¡Wooow! Supo que a vosotros también os interesa y sí, en Destiny 1 también siguen habiendo errores, eso no podía saltarlo. Entonces, ahora sí os voy a dejar con la escalada, como os digo, os comentaré un par de detalles importantes sobre esto, pero creo que igual que a mí, los veteranos, también os apetecía revisitar este lugar y pues si no podéis hacerlo ya sea porque vendisteis Destiny 1 o tenéis que volver a instalarlo o no os apetece entrar, yo que sé, pues me ha dado por compartir este vídeo con vosotros, decidme qué os parece y bueno, compartid de hecho algunas de vuestras experiencias de Destiny 1 para aprovechar un poco este vídeo que estoy subiendo para vosotros y para los que seáis nuevos, pues enseguida os iré comentando ese par de detallitos, como por ejemplo esta cabeza de lobo que veis aquí, que era uno de los coleccionables para la aventura de Calarhon de hierro, si no recuerdo mal. En fin, ahora sí os voy a dejar con el resto del gameplay, decidme qué os parece en los comentarios y nos vemos más tarde al final del vídeo. ¡Gracias! 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 Y una vez llegabas aquí a la cima, encontrabas uno de los coleccionables que necesitabas para Rise of Fire, bueno, para varias cosas, tanto triunfos como brote perfeccionado, si no recuerdo mal. Aunque brote creo que no necesitaba a todos, de cualquier modo hay unas vistas increíbles, aquí como os digo también es, sí, no sé cómo explicar el valor nostálgico que tiene y también el puntazo que es, porque es que en las destinaciones que tenemos ahora no podemos hacer este tipo de cosas y también creo que es algo que le da un poquillo más de vida al juego, ¿sabes? Hacer cosillas que, ¿sabes? O sea, no, otra cosa que no sea disparar o farmear contratos. En fin, decidme qué os parece abajo en los comentarios, compartid vuestra experiencia favorita de Destiny 1, a ver con qué nos encontramos ahí en los comentarios y con eso nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo para variar y para recordar el pico de Fairwinter, a ver si regresamos en Destiny 2, más allá de vuestro, quiero decir. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, bendiciones, buen día, mejor fin den, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo. Adiós. Tenemos que cambiar de estrategia. Adiós. 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 Amén.